Allá en Cochabamba, así que bueno, la concentración sobre todo, y después seguir afianzando al equipo, que creo que hay muy buenos jugadores. ¿Se presenta un nuevo compañero más a tu lado, no un zaguero argentino? Sí, sí, siempre es bueno que vengan, que sumen, es importante, nos vamos a ir conociendo a medida que vayan pasando los días, así que ojalá que llegue con esa hambre de poder conquistar grandes cosas aquí en el club y nos dé una mano para poder salir adelante. ¿Qué dice el próximo rival? No, tiene un gran equipo también, si bien ascendió recién, tiene buenos jugadores, así que bueno, nosotros más que nada pensar y enfocarnos en lo que vamos a hacer dentro del campo de juego, tratar de no perder más puntos en casa, como dije recién, y bueno, tratar de darle una alegría a la gente y a nosotros mismos. A jugar con todo, ¿no? Porque después de esto se viene una fecha FIFA. Sí, sí, es lindo terminar, Dios mediante, ganando este último partido ante la fecha FIFA, así que bueno, se trabajará más tranquilo y pensando ya en lo que se viene.